Rembrandt-Hemerson van Rang, nacido en Leiden el 15 de julio de 1606, ha sido, tal vez, el pintor más famoso del barroco tardío. Heredero de la tradición comenzada por Caravaggio, la obra de Rembrandt se encuentra en un apartado distinto al de sus contemporáneos. Su afán de experimentar con las composiciones y los materiales, su interés por la iconología y su adherencia al protestantismo, aportó algunas coordenadas únicas a su ejercicio pictórico, desarrollado en la llamada Edad de Oro neerlandesa, el momento cumbre de su cultura, ciencia, comercio, poderío e influencia política. Su técnica, como no podría ser de otro modo, ha sido objeto de múltiples estudios y polémicas que se han ido zanjando gracias a los avances científicos que permiten aproximaciones más exactas a la técnica del maestro. Uno de los volúmenes más importantes para acercarnos a la pintura de Rembrandt, y sin lugar a dudas el más relevante publicado en idioma español, es Rembrandt, Materiales, Métodos y Procedimientos del Arte, del equipo coordinado por el Dr. David Bonford, quien junto al Dr. Christopher Brown y el Dr. Ashok Roy, se han dedicado al estudio de sus obras presentes en la National Gallery, las cuales abarcan un periodo desde el Exe Homo, de 1634, hasta el autorretrato a la edad de 63 años, de 1669, exceptuando las obras del periodo de Leiden, como Hombre en una habitación, por el problema que significa su atribución frente a las obras de sus alumnos. Por este motivo, el estudio se ha concentrado en 20 piezas analizadas mediante rayos X, análisis UV, luz infrarroja, espectroscopía de Raman, espectrometría de IR, cromatografía, dendrocronología y datación por carbono 14 en el caso de las tablas. De manera general, Rembrandt desarrolló su obra en soportes rígidos, comúnmente tablas, y flexibles, telas de diferente gramaje. En el primer caso, prefería tablas de roble que adquiría ya preparadas a artesanos especializados. Un monopolio controlado por ensambladores y evanistas que aseguraban tamaños estándar identificables por su precio, por ejemplo, el tamaño Gilder. El examen dendrocronológico también arroja que Rembrandt trabajaba con un distribuidor en concreto, acoplando dos o más tablas para obtener soportes mayores, cuyos bordes biselados encajaban con marcos, igualmente prehechos. Es muy probable que el evanista encargado realizara la primera capa de encolado dejando el resto de la imprimatura a los pintores, si bien hay constancia de que en más de una ocasión Rembrandt se mostraba descontento con la manera en que se había preparado la tabla, como en el caso de la mujer adúltera, donde se observa que la superficie ha sido lijada, presumiblemente, por ser demasiado áspera. En cuanto a las telas, éstas se fabricaban en telares con tamaños de múltiplos de una medida conocida como L, unos 69 centímetros. Muchas obras de Rembrandt, ya sea individualmente o cosidas entre sí, responden a esta medida. Para la aplicación de la capa de imprimatura, la tela era tensada con ayuda de cuerdas en un marco provisional, lo que provocaría la aparición de surcos alrededor del punto de tensión, o bien en un bastidor provisional. Este modo particular de tensado se observa en la obra el artista pintando a una anciana de Art de Gelder. Algunas veces, y con la finalidad de evitar estos surcos, Rembrandt cortaba la tela en el borde, como sucede en la lamentación. El bastidor extensible moderno con cuñas o llaves era desconocido. Las telas podían ser adquiridas ya preparadas, aunque también era común que fueran tensadas e imprimadas en el taller del pintor. Es importante señalar que para que una capa se pueda llamar fondo apropiadamente, esta tiene que cubrir toda la superficie del soporte y no solo una parte visual de la composición. En el caso de los soportes preparados de fábrica, estos eran provistos de un fondo de aceite secante sobre el que se ubicaba una capa delgada de carbonato de calcio, ligada con cola de piel animal, en ocasiones complementada con una tenue imprimatura de marrón o siena amarillento, formado por una mezcla de blanco de plomo, creta y sombra ligada con aceite. Esta imprimación amarronada es rica en manganeso, lo que acelera el tiempo de secado. Habitualmente, Rembrandt agregaba sílice para generar textura. Ya en el taller del maestro, los lienzos de Rembrandt eran preparados con diversos fondos, si bien se pueden catalogar en dos grandes grupos, los llamados fondos dobles, con una primera capa de ocre, usualmente pigmento terreo rojo o naranja rojizo, seguido de una capa de marrón claro, gris amarillento mate o un tono verdoso con blanco de plomo como elemento principal. La presencia de pigmentos terrosos de baja calidad se corresponde al hábito de otros artistas como Van Dyck, Rubens o Bruggen de rellenar los intersticios de tejido con el pigmento grueso. En segundo lugar, estarían los fondos sencillos, elaborados con cuarzo molido y arena silicia a partir de ladrillos triturados, distribuida de manera uniforme sobre el soporte, teñido con un poco de marrón terroso y ligada con aceite secante y una pequeña parte de blanco de plomo, provocando una textura tosca que favorecía los impastos, aunque no podemos asegurar si estas fueran realizadas en el taller del pintor o si eran parte de los productos comerciales estándar, tal vez más baratos que las telas refinadas. Lo que sabemos es que se vuelve en su recurso principal, en torno a 1639. La paleta de Rembrandt. El trabajo de molido y mezclado para obtener los óleos era asignado a los aprendices y ayudantes, aunque ya en la época existían molinos especializados en la producción de pigmentos, como el de Gilles Bank en Ixlú, establecido alrededor de 1600. Este tipo de negocios facilitaron la aparición de proveedores de materiales, siendo el primero del que se tiene constancia el del pintor y marchante Volmarillín, que en 1634 montó una tienda que se promocionaba con el siguiente texto. Colores preparados y no preparados, tablas, telas, pinceles y utensilios de toda índole para pintar. Esto es de vital importancia para entender el método y los recursos de Rembrandt. Como enfatiza Bonfort, la gama de pigmentos empleados por Rembrandt no contiene conocimientos ocultos ni fórmulas secretas, sino que se inscribe de lleno en la corriente principal pictórica de la Holanda del siglo XVII. La paleta está formada íntegramente por pigmentos que se podían adquirir en establecimientos comerciales y cuyas ventajas e inconvenientes eran bien conocidos en la época. Algunos historiadores han subrayado la restringida gama de la paleta de este artista, especialmente considerando que el número de pigmentos empleados por Rembrandt no es elevado si se piensa como un solo grupo los colores naturales de tierra. No obstante, fue el método adoptado para resolver las obras y la elaboración estructural de las capas de pintura lo que le permitió disponer de un amplio abanico de efectos de color, traslucidez y textura sobre unas sólidas bases características en su trabajo. Este conocimiento del oficio destaca en Rembrandt por su inclinación a experimentar nuevos recursos, por lo que no es conveniente considerar un esquema único alrededor de su pintura, si bien es cierto que hay recursos que se repiten sin que esto desemboque en un sistema rígidamente controlado. Hay que mencionar que los procesos químicos para la producción de pigmentos se habían refinado considerablemente, permitiendo la aparición de excelentes blancos de plomo, vermellón artificial, esmalte y amarillo de plomo estaño, así como el carbón animal y pigmentos naturales como ocres, sienas y tierras de sombra, siendo estos los principales elementos en la pintura del artista. La técnica de Rembrandt relaciona estrechamente la opacidad y la textura de los materiales, dejando los empastes más gruesos para los pigmentos más densos, a menudo blanco de plomo y amarillo de plomo estaño en grandes cantidades, lo que permite conocer ciertos detalles de la estructura, toda vez que el pigmento absorbe los rayos X, ya que el blanco de plomo favorece la formación de una capa especialmente resistente y flexible. El blanco de plomo era obtenido por el llamado procedimiento holandés, exponiendo tiras de plomo metálico a la acción química de los vapores del vinagre en contenedores cerrados pero no herméticos, creando una atmósfera rica en dióxido de carbono generada por la descomposición de estiércol o casca, formando una costra que se recogía rascando el metal. El producto, un carbonato básico de plomo, a menudo con una proporción de carbonato neutro de plomo, son especialmente evidentes en las capas superiores de pintura provistas de imprimación doble. Estudios recientes con el sincrotrón europeo han arrojado un elemento nuevo utilizado para crear el impasto en su obra, el blanco de plumbonacrita o plomo sucio, un elemento con alto contenido en plomo y de aspecto nacarado presente en canteras próximas a zonas con depósitos polimetálicos hidrotermales que se utilizaba junto con el blanco de plomo y aceite de linaza para crear una pasta que facilitaba el impasto. Como dato de color, este blanco en particular fue utilizado por Van Gogh y más recientemente por Lucian Freud. Testimonios escritos de la época permiten saber que a los pintores se les ofrecían dos clases de blanco de plomo, el plomo puro o albayalde y otro mezclado con creta llamado Ludwig, de precio inferior y destinado a aplicaciones menos exigentes, como eran las capas inferiores de pintura. La creta era añadido al blanco de plomo, reduciendo su opacidad, aunque Rembrandt usaba la creta como pigmento y apresto. Cuando ésta se mezcla con aceite, es virtualmente transparente, lo que hace de ella un agente modificador de capas esmaltadas translúcidas sin generar grandes cambios de color, si bien ésta puede combinarse con pigmentos para dar tonalidades. Por ejemplo, en la obra Saskia en Atuendo de la Arcadia, los esmaltes del fondo contienen creta mezclada con laca amarilla y pigmentos térreos que proporcionan el efecto translúcido. Además del blanco de plomo, el segundo color más importante en Rembrandt es un óxido binario de plomo y estaño, llamado amarillo de plomo y estaño, presente en la pintura europea desde el año 1300, desapareciendo de la paleta de los artistas hacia el siglo XVII. Probablemente, este pigmento tiene su origen en los esmaltes de la cerámica. El amarillo de plomo y estaño utilizado por Rembrandt se obtenía calcinando blanco de plomo o plomo rojo o inclusive plomo metálico con dióxido de estaño, siendo la temperatura del horno lo que le daba el tono amarillento, conocido genéricamente como masicote, el cual se vendía en diversas tonalidades. Un pigmento opaco y desecado rápido, fácilmente detectable con los rayos X en obras como El festín de Baltasar o en la Saskia antes mencionada, así como en la cadena del retrato de Philip Lucas de 1635. El vermellón, muy habitual en otros pintores, no representa un pigmento particularmente utilizado por Rembrandt, a pesar de ser uno de los productos estrellas de las exportaciones holandesas. Este pigmento, originalmente un sulfuro de mercurio, se puede encontrar en algunas carnaciones, ropajes y fondos. Sin embargo, para los tonos rojizos, Rembrandt prefería el ocre rojizo acentuado con laca roja. Esta predilección por los tonos tierras constituye la mayor gama de colores cálidos. Todos los colores tierras utilizados por Rembrandt provenían de yacimientos naturales de distintas zonas de Europa, Chipre y Turquía, y se caracterizaban por su estabilidad en cualquier medio, así como por su tiempo de secado. En términos sencillos, las tierras en la paleta de Rembrandt se corresponden a las del contenido de óxido férrico natural, a menudo con impurezas de alumina o sílice, que los hacían más transparentes, además de cargas de calcio, magnesio y titanio. Estos colores tenían nombres relacionados con su lugar de origen, rojo de Venecia, ocre romano, rojo indio, rojo inglés y marrón español. Las tierras, además de óxido férrico, contienen una proporción variable de dióxido de manganeso negro, que cubrían un abanico desde el marrón oscuro hasta un tono casi negro con diferentes grados de transparencia y tiempos de secado, usualmente reservados para los fondos. Mención aparte merece el pardo de Van Dyck presente en las sombras de las coronaciones y los fondos. La presencia de tierras en la pintura de Rembrandt es excepcionalmente intensa. Se usa principalmente en combinación de otros pigmentos según la aplicación o puros para obtener efectos determinados, por ejemplo en la capa en la orilla de la mujer bañándose o en el reflejo amarillo del retrato de Hendrik Stuffers, reforzado con laca carmín. Estos pigmentos esmaltados merecen una categoría específica. Su color procede de un colorante de origen vegetal o animal precipitado en un sustrato de alumina, mediante la acción de un alcali a soluciones en agua del colorante y el alumbre. El pigmento de laca forma un precipitado en el que el tinte se adhiera al sustrato. El producto así formado puede ser recogido, lavado y secado como pigmento sólido. A diferencia de otros autores, Rembrandt utiliza estas lacas para obtener tonos de carnación y reforzar los ocres acentuando los rojos, principalmente los extraídos de la rubia, el azifer laca, el kermés, así como la grana cochinilla, variando desde el carmesí profundo hasta el rojo amarronado. El uso de lacas amarillas o rojas es difícil de identificar, puesto que tienden a desvanecerse por fotooxidación. Sin embargo, al mezclarse con el blanco, quedan protegidas a la luz, de tal modo que podemos encontrar lac amarillenta de origen vegetal en diversas obras, por ejemplo, la casaca de Frederick Riegel. Además de los tonos de sombra, los ropajes negros exigían un color más intenso, casi siempre negro de hueso o marfil. Este pigmento se halla en menor medida en los fondos como en el retrato de una mujer de 83 años y el retrato de Phillips Lucas. En ambos casos, es muy posible que Rembrandt haya aprovechado el color de la ropa para agregarlo al fondo. Mientras que, en hombre viejo como San Pablo, mujer bañándose en un río, Judas y las 30 monedas de plata, y retrato de Henrya Gestoffels, el color oscuro ha sido creado mezclando carboncillo con blanco, obteniendo un gris azulado, constituyendo los pocos tonos azules en las obras de la National Gallery. El único tono azul que se ha hallado en las obras de este recinto es la azurita mezclada con amarillo en Saskia con Atuendo de Arcadia, para crear diversas tonalidades de verde, si bien hay rastros de azurita en las sombras de la mano, la base del velo y la pretina. Parece que Rembrandt no llega a utilizar el azul ultramar, pero sí un azul producto del óxido de cobalto presente en escasas ocasiones, como en el cielo del retrato ecuestre de Friedrich Riegel. Según análisis químicos, el aglutinante elegido con más frecuencia por Rembrandt es el aceite de linaza sin mayores adecuaciones ni complicaciones, y en menor medida aceite de nuez. Un caso único donde se encuentra una mezcla de aceite de pino y linaza, además de la presencia de una base de temple de huevo, es el retrato de Margaret de Geer. El aceite de amapola no ha sido encontrado en la obra de Rembrandt, y se ha comprobado que los alquidos en su obra se corresponden a repintes posteriores y restauraciones. La técnica de Rembrandt. Concluida la preparación de la tabla o el lienzo y lista la paleta de color, el artista comenzaría con el trazo primario. Aunque hay evidencia de que la mayoría de los pintores de la época trazaban la estructura de sus cuadros por medio del uso de la creta, comprobando las proporciones con un compás de división, la ausencia de marcas o rastros de estos elementos nos indican que Rembrandt refería el dibujo directamente sobre el soporte con pintura marrón aplicada con pincel, específicamente óxido de hierro, variando en detalle y complejidad, ya que en algunas ocasiones las líneas de base son claramente apreciables, y en otras más bien deslavadas, a modo de dibujo rudimentario para fijar la composición. La abundante colección de dibujos de Rembrandt es prueba de su hábito de dibujo rápido, gestual y expresivo, más que de una preocupación por lo que actualmente llamamos dibujo académico. Tal vez uno de los aspectos más polémicos respecto al proceso pictórico de Rembrandt es el concerniente a las capas de pintura y en el orden en que se han ubicado, ya que podemos encontrar versiones que aseguran el uso de una grisalla y otras que partían de una aplicación directamente sobre el soporte. Por ejemplo, Marshall Smith observó en su arte de la pintura de 1693 que Rembrandt tomó un camino atrevidamente libre, aplicó los colores con mucho cuerpo y muchas veces, en las cabezas de los hombres, sombras extraordinariamente profundas, muy difíciles de copiar, pues los colores eran aplicados en bruto y en pinceladas llenas, aunque en ocasiones nítidamente acabadas. Mientras que Gerard de la Reset, que conoció a Rembrandt y fue retratado por él, es más analítico. En su Gran Libro de los Pintores de 1707, señala tres fases principales en el proceso pictórico de Rembrandt. Aplicación general del color, segunda aplicación del color y retoque o acabados. La minuciosa reseña de la Reset nos lleva a tomar en cuenta su descripción en cuanto a este trabajo por fases. Para conseguir los efectos finales, Rembrandt tenía que explorar las diferentes variables, las más importantes, el color de fondo, mismo que podía variar desde el blanco, beige en las tablas, hasta tonalidades grises, grises marrones o marrones oscuros. Cuando pintaba sobre fondos pálidos, Rembrandt rara vez utilizaba la mancha inicial como tono de color, sino para obtener una luminosidad general, ya que se filtra entre las pinceladas superpuestas de pintura y aparece entre las manchas de color, donde los bloques adyacentes de pintura no están perfectamente acoplados. Aunque en piezas como mujer adúltera, la imprimación en sombras se utiliza para describir la arquitectura del fondo. Algo similar sucedía en las áreas de los drapeados, manos y sombras, ubicadas por defecto, esto es, definidas por el color de fondo para asegurar la profundidad. No obstante, Rembrandt no siempre adoptó este método. En su autorretrato a la edad de 34 años, el fondo está cubierto en su totalidad, y todas las sombras del rostro, sin excepción, están construidas exclusivamente a partir de las capas superiores de pintura, mientras que en el autorretrato de 1659, la pintura se extiende en amplias pinceladas sobre una base de gris azulado, producto de la mezcla de plomo con carboncillo o blanco de plomo con sombra natural. Un recurso que se observa también en la obra inacabada de los hermanos Lenin, Tres hombres y un niño, datada entre 1645 y 1650. Seguida de este primer acercamiento, se encontraría la capa llamada por el ARC, de color general, un término preescrito en las normas de los gremios del siglo XIX como una prueba esencial de calidad. Si bien un poco huidizo, su importancia para el estudio de Rembrandt se halla en una capa que no pertenece ni a la imprimación preliminar ni a las capas de color plenamente realizadas. Ejemplo de esto puede verse en la obra Hombre con traje oriental, de 1635, presuntamente inacabado, donde se contrasta la apariencia lisa del atuendo y las manos con la cabeza y el turbante, probablemente finalizados por un alumno de Rembrandt. Casi con seguridad, estamos frente a una obra que fue dejada en la fase de aplicación de color general monocroma, algo discutido por Rajin Bozandrad que afirmaba, el artista debe trazar primeramente el boceto, incluyendo todos los elementos, para después examinarlo bien y con colores generales, que algunos han llamado pintura previa, corregir los errores que se descubran y, por último, cuando esté completamente seco, pintar por encima y terminarlo con diligencia. Sin embargo, la dramática variedad de acabados en Rembrandt, desde las carnaciones aterciopeladas hasta los impastos más agresivos, así como el constante desafío a los métodos establecidos, nos obliga a abordar sus pinturas empíricamente y describir cada pieza como casos aislados, buscando en la semejanza ciertas características recurrentes, por ejemplo, los efectos mediante la juxtaposición de colores, acentuando los semitonos entre luces y sombras, es decir, los colores grisáceos entre la luz y la sombra, el cual se obtiene alternando colores cálidos y fríos. La aplicación efectiva del semitono frío podría hacerse de maneras diversas, dejando que este color se filtre desde el fondo, pintándolo directamente entre luces y sombras, o aprovechando el llamado efecto de turbidez, según el cual un color pintado tenuemente sobre un tono oscuro cálido resultará a la vista más frío que si hubiera sido pintado sobre un color más claro. Es importante mencionar que en la obra de Gelder se puede observar una gama de color que incluye blanco, negro, amarillo, rojo, marrón, pero significativamente no figura el azul. Para efectos de hacer una demostración rápida de la técnica, obviamente con las limitaciones que esto implica, vamos a tomar la pintura hombre con gorro de 1650, de la cual haremos un rápido detalle específicamente del rostro. Como primer paso trabajaremos sobre nuestro soporte, en muchas ocasiones esta parte se obvia, pero como hemos visto en la presentación, es muy importante para lograr el efecto deseado de acuerdo a la técnica estudiada. Con esta finalidad, a partir de un soporte comercial previamente imprimado con una media creta, vamos a dar una capa general de 100 combinada con sílice. Recuerden tener cuidado al manipular este elemento, dado que el polvo llega a ser tóxico, por lo que recomendamos que se utilice alguna protección para no inhalarlo. Posteriormente de terminar esta capa, vamos a notar que la superficie que se obtiene es de una textura muy particular, muy rasposa, sobre la cual vamos a extender una capa de blanco de plomo, o tono blanco de plomo, o en su defecto blanco de titanio, combinado con sombra natural. Es muy prudente revisar el tono de sombra, para que nos dé este gris específico, un gris frío, que es el que va a ser tan importante para el resultado final de nuestra pieza. Esta capa la vamos a ir extendiendo poco a poco, alisándola con una espátula, integrándola a la textura previamente realizada con nuestra capa de siena y sílice. Concluida esta capa, dejaremos secarla para poder comenzar a trabajar en nuestra imagen propiamente dicha. Mientras se seca nuestra base, toca hablar un poco de la paleta, que va a integrar negro de marfil, sombra natural, siena tostada, rojo de pozole o tierra de pozole, vermellón francés, laca carmín y amarillo ocre, aunque también pueden utilizar siena natural si es que no lo tienen. Igualmente vamos a tener blanco de plomo en la paleta, si ustedes no consiguen blanco de plomo, yo tengo uno de la marca Ruble, que es plomo original, pero si no lo consiguen puede ser tono de plomo o blanco de titanio en su defecto. Para crear el tono de fondo vamos a sumar blanco a la sombra natural, lo cual nos da este gris frío, este gris verdoso, y para las carnaciones vamos a sumar blanco, vermellón y una pizca de sombra natural, lo cual nos da este tono carnoso oscuro. Mismo que al adicionarle otra pizca de blanco, nos va a dar una gran gama de variables del tono de la carnación subiendo cada vez más hasta llegar a nuestras luces principales. Cabe resaltar que podemos reemplazar la sombra con azul, o con verde, pero yo recomiendo para efectos de mantener la paleta lo más estable posible, trabajar únicamente adicionándole sombra natural, que de por sí es un poco fría. Para los tonos de carnación, la técnica original incluiría el amarillo de plomo y estaño, que no hemos podido conseguir, pero se puede reemplazar por la siena o el amarillo ocre degradado en el blanco. Obviamente no es lo mismo, pero pues es lo que hay a veces. Y hablando de eso, para obtener los colores fríos, vamos a combinar el negro de marfil con el amarillo ocre o con la siena natural, para obtener un tono verdoso que degradado con blanco nos da un verde cremoso muy particular y para reemplazar los tonos azules, el mismo negro de marfil con el blanco para crear este gris azulado. La laca carmín la utilizaremos al final para dar retoques y acabados si esto es necesario. Una vez seco nuestro soporte, vamos a tirar un dibujo muy rápido, un dibujo muy gestual. Ustedes saben, disculpen, este es un dibujo bastante burdo, como pueden notarlo, con sombra que nos va a servir de guía para poder realizar nuestra pieza. En este caso no hemos hecho un dibujo demasiado detallado, puesto que en esta imagen particular podemos ver unas amplias zonas de el color de fondo. No obstante, vamos a resaltar las zonas de sombra, así como aquellas que serán más oscuras dentro de nuestro resultado final. Un poco el gorro, la zona superior de la frente y la casaca del personaje. Ya concluido, empezaremos a tirar los tonos de carnación. Cabe resaltar que, según el texto consultado, esta pieza en particular no presenta una capa de color general, sino que ha sido creada a partir de la aplicación directa de los tonos de carnación, con los cuales crearemos estas tonalidades apagadas que iremos acumulando gradualmente sobre nuestra pieza. También es muy importante resaltar que el material se va a acumular principalmente sobre la zona izquierda de nuestro personaje, es decir, sobre la zona correspondiente al párpado, la mejilla y la nariz, mientras que la zona derecha correspondiente a la sombra presentará tonalidades producto del óxido ferroso, es decir, la sombra y la siena. El efecto de la carnación y la tridimensionalidad es producto de la acumulación gradual del material sobre estas zonas iluminadas, por lo que la densidad será mayor que en el resto de nuestra pieza. En el caso del fondo, trabajaríamos con los tonos variantes del óxido ferroso, es decir, las tierras, combinadas en pequeñas cantidades con el amarillo de ocre para obtener un color verdoso. Una vez extendidas las capas principales destinadas a acentuar las luces y las sombras, vamos a reafirmar nuestro dibujo con pinceladas que insinúen la forma sin llegar a detallarlas. Es muy importante mencionar que los tonos fríos alrededor del ojo y sobre la nariz son producto del espacio que se ha dejado entre los bloques de pintura que dejan ver precisamente el tono grisáceo de nuestra capa base. En esta toma podemos observar cómo la zona iluminada tiene más volumen que la zona de sombra, lo cual se corresponde al efecto tridimensional, digo, obviamente a nosotros no salió tan bien, pero a ustedes les va a quedar mejor cuando lo hagan, referente a la carnación iluminada que vamos a ir refinando gradualmente para obtener las calidades de carnación. Los tonos negros del gorro y la casaca han sido obtenidos a partir de la manipulación del negro de marfil con una carga de rojo indio para dar ese acabado cálido que se contrapone al fondo frío. Si es necesario podemos resaltar la zona de sombras así como las pequeñas luces del lado derecho, cuidando que éstas no distraigan la tensión de la zona iluminada. Dado que esta pieza está destinada a crear una guía rápida sobre la ubicación de las capas, no estamos buscando esencialmente una copia de alta calidad, sino únicamente un indicativo de cómo realizar una aproximación a esta técnica, pero sobre todo acentuar la importancia de la preparación del lienzo para obtener estas texturas tan tan particulares. De hecho, les aseguro que cuando ustedes trabajen con la capa de sílice de base, van a sentir cómo es que el pincel se atora en el soporte, va a crear la textura de una manera muy muy particular que es casi imposible obtener por otros modos. De hecho, en gran medida este tipo de impactos característicos de la técnica de Rembrandt están ligados a este doble fondo que como hemos visto en la presentación es tan relevante para obtener la materialidad, las texturas y finalmente los acabados de este tipo de ejercicio. En cualquier caso, insisto, estoy seguro que ustedes lo harán muchísimo mejor. En el caso de la casaca, podemos notar que hay una mancha expandida sobre un fondo de ocreo rojizo, la cual no tiene demasiado detalle, ya que presenta únicamente la sensación cromática. Esto va a ser algo constante en la barba, en la casaca y en el gorro, el no tener detalle y reservarlo para la zona iluminada, de tal manera que nosotros dirigimos la vista instintivamente a lo que está más trabajado y le damos la importancia que esperaba el artista. Pues es algo rápido, o sea, no es algo muy acabado. También vale la pena mencionar que las zonas de sombra están muy muy poco trabajadas precisamente para acentuar esta importancia de la zona luminosa. Los labios están realizados con la capa característica de rojo indio recubierta por una capa de laca y finalmente trabajaríamos la capa de glass ink, que son pequeñas veladuras con lacas, para obtener la tonalidad final. Pues esto ha sido una ya rápida, insisto, no es algo demasiado complejo, es un ejercicio de un par de sesiones muy dinámicos solamente para ilustrar este vídeo que espero que haya sido de su agrado. Les recuerdo que esto ha sido Detrás del Arte. Un servidor, Francisco Soriano, les agradece su atención, así como su apoyo especialmente para los patrons de este canal, para los miembros del mismo. Les recuerdo que tenemos cursos online y presenciales con regularidad y si quieren saber más, dense una vuelta por mis redes sociales, mi instagram de r.francisco.soriano, mi página oficial de rfranciscosoriano.com y desde la Ciudad de México, manténganse extraordinarios, les mando un abrazo, un saludo y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos, bye bye. ¡Gracias!